Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El apoyo a la investigación y a las iniciativas solidarias centraron la agenda de los Reyes esta semana. En la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, un día después, el Rey animó a luchar. El Rey alertó el jueves sobre las consecuencias muy negativas para el futuro de España que tendría a perder el tren de la ciencia y por ello ha pedido más recursos a fin de mejorar el nivel de la ciencia española. Lo hizo en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación. Iniciativas solidarias son también los Premios Telefónica Habilite Awards. Reconocen a empresas e instituciones que desarrollan modelos de negocios sostenibles, incluyendo a personas con discapacidad como empleados, proveedores o clientes. La reina entregó este año los galardones. La fiscal general del Estado prometió este lunes su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Presente es el presidente del Gobierno, el del Consejo General del Poder Judicial y el ministro de Justicia como notario mayor del Reino. El Tribunal Supremo estudiará la demanda de paternidad presentada por una ciudadana belga contra el rey Juan Carlos. La sala de lo civil decidió este miércoles admitir la trámite. Se trata de un acto formal que no prejuzga el fondo del asunto. El proceso se resolverá antes del verano. La reina de Inglaterra y los reyes de Holanda visitarán próximamente Alemania. Guillermo y Máxima lo harán en marzo y en junio Isabel II. La última vez que la soberana británica realizó un viaje de Estado a Alemania fue hace diez años. En nuestro recorrido por los sitios reales entramos hoy en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Lo mandó construir el primer borbón Felipe V, convirtiéndolo en residencia real. Por cierto que desde el reciente relevo en el trono, las visitas a palacios, monasterios y conventos reales han crecido significativamente. Con eso les dejamos hasta la semana que viene. Feliz fin de semana.